Debido a que el presidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez, tiene una autorización por la ley de los municipios a ausentarse únicamente 15 días y ahora viajó a Guanajuato, la Tifa Musa Simón quedará al frente del despacho presidencial. Y es que aparentemente que hubo una llegada del presidente municipal, nunca pidió autorización del cabildo ni a la oficialía mayor para ausentarse y tampoco avisó de su llegada con documentos oficiales. Por lo que la Tifa Musa Simón, primera regidora, estará asumiendo el cargo temporalmente este viernes porque el alcalde sobrepasó el plazo permitido. Pues es ser encargado del despacho, pues a lo mejor ser encargada del despacho por uno o dos días si no llega, ¿no? Pero eso es todo, nada más nos comunicó que se iba en 13 días de la ciudad. Pero de acuerdo a la ley orgánica hay un procedimiento para eso. Por eso, menores de 15 días. Sin embargo, la funcionera no quiso decir cuáles serán las sanciones a las que será acreedor el funcionario, ya que el presidente municipal es miembro de un cabildo y es un servidor público que debe solicitar permiso. Con imágenes de Romana Ayala, informo para Notivision, Wendy Sánchez.